Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón La del amor de mi vida Llevo aguantándome la respiración Que mierda de situación Que mierda la despedida Puedo besarte pero no de besarte Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida Puedo quererte pero no de quererte Porque un amor tan fuerte como tú no se olvida Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Me voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Amor es bien en Iván pero no así Te iba a querer para siempre pero casi Fuimos amor de verano en Madrid sin ti Y la verdad no me sirve Madrid sin ti Y por fuera Digo que estoy bien aunque adentro duela Déjame un beso tuyo en mi cartera Que me espera que me espera Para usarlo si no puedo dormir Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu amor Quisiera que tu amor Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu amor Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré